Hola amigos, aquí estamos con otro video, aquí siempre con mi tía. Ella ya se fue a hacer unos exámenes porque iba directo a operarse, pero al llegar allá le empezaron a hacer unos exámenes y le detectaron que ella tiene anemia, las plaquetas están muy bajas y la otra vez cuando ella nos comentó que estuvo vomitando sangre, era porque el vaso se le veía... yo no sé si se le reventó, por tal motivo que ella empezó a vomitar sangre y entonces le dijeron que no la podían operar, que tiene que estar esperando un tiempo, como un mes o un mes y medio, en lo que va a llegar ese tiempo ella se tiene que hacer unos exámenes y ella se va a ir hasta la capital porque hasta allá la mandaron, aquí no lo hacen, entonces ella lo que va a hacer es irse para la capital a hacer esos exámenes y algunas personas de un corazón que vieron el video que subimos la otra vez, pues ya empezaron a mandar algunas ayudas, entonces nosotros venimos a entregar esta ayuda a ella porque yo sé que lo van a necesitar mucho ya que hay muchos gastos, solo en unos exámenes que fueron a realizar ayer, dice que gastaron $1,400 y eso solo para ver qué tipo de enfermedad tenía. Ya luego pues van a hacer otros exámenes allá en la capital para ver qué medicina le van a hacer dando tratamientos y pues todos esos exámenes requieren de muchos gastos y pues yo le agradezco de corazón a las personas que se tomaron el tiempo y el aprecio que nos tiene hacia nosotras también y le mandaron una ayuda a mi tía y yo le voy a hacer entrega. La señora me dijo que no mencionara su nombre pero yo voy a decir la cantidad, aquí está el recibo, son 1,680 y un quetzales, entonces eso es lo que yo le voy a entregar a ella. Aquí está la cantidad que le mandaron. Esa persona sabrá de la cantidad que mandó porque no quiere que se mencione su nombre. Sí, por eso doble la O. Sí, pero la cantidad sí la vamos a decir. Entonces eso. ¿Para contar? 1,680. Ahí está, 1,680. Ahí está. Entonces yo sé que esto le va a servir a ella mucho porque la operación también sale muy caro. He visto algunos comentarios y dicen de que por qué uno va a las clínicas privadas. Lastimosamente aquí los hospitales no lo operan a uno. ¿Nacionales? Sí, los hospitales nacionales no lo tienen a uno porque ya no hay medicina, el suero uno lo tiene que comprar. No es que uno esté hablando mal, pero es la verdad, es la realidad que nosotros vivimos en nuestro país. Y en casos de emergencia, así como ella, que le urge la operación, uno no le queda de otro más que ir a una clínica privada en donde sí lo operan a uno rápido. Por tal razón es de que uno va a esas clínicas porque solo por ir a su gusto yo creo que uno no va. Y más en esas condiciones en que a veces no hay. Y ellos no son personas atenidas. También son personas que ellos buscan cómo. Incluso pues el esposo la otra vez andaba buscando a ver quién le prestaba dinero. También tiene sus dos hijas y un hijo y ellos también están haciendo todo lo posible por reunir el dinero. Así que ellos son personas que no son atenidas solo a ver qué reciben, sino que ellas también están haciendo todo el esfuerzo y la lucha por sacar esta emergencia que se opere lo más pronto posible. Y estas personas que mandaron ese dinero, pues yo sí les agradezco de todo corazón porque yo sé que a ellos les va a ayudar muchísimo. Sí, así como dice Berti, ella iba a eso con la intención de ir a operarse pero lamentablemente recibió otras noticias que ella dice de que va para largo. O sea, tiene que esperar para recuperarse de otras enfermedades que tiene y resolver el otro porque es algo complicado. Resulta más peligroso lo que tiene, o sea, lo que le detectaron que lo que tiene, o sea, que lo que tiene sí hay que operarlo, pero si la operan y tiene anemia, el doctor no va a aguantar. Nadie va a aguantar. Entonces ya tiene que recuperarse. Se va a hacer esos exámenes que le mandaron a hacer. Creo que ahí tienen el listado. Yo creo que les mandaron. ¿Qué tipo de examen? ¿Qué tipo de examen? ¿Cuál es el examen? No está bien. No está bien, no está bien. No hay problema. No está bien. Solo para que… Mira. Me hagan un ultrasonido. Aquí están. Yo no sé qué significan todo esto, ¿no? Pero… Hay una hoja. y aquí va la doctora que lo va a atender allá en la capital todo esto mira esos son los exámenes que hicieron hoy, dice que por eso gastaron $1,400 y falta lo de los otros exámenes que van a ir a hacer allá en la capital y después de los exámenes del doctor me imagino que debe ser un ginecólogo que la atendió que dijo que se va a operar a un mes o mes y medio porque se tiene que recuperar de la niña que tiene porque las bloquetas están muy bajas el costo de la operación que se va a hacer es de $8,500 no incluyendo estos exámenes esto es aparte entonces pues vamos a a ver yo digo que si primeramente Dios pues entre todos sus hijos y las personas que están colaborando pues primero Dios estos gastos los vamos a sacar y pues lo que aquí importa es la salud de mi tía gracias por mi ayuda gracias hermano no te conozco pero te agradezco mucho con esa ayuda me mandaste Dios te lo pago hermano Dios te lo pago yo agradezco mucho tu ayuda gracias hermano no te conozco pero Dios si lo sabe Dios te lo pago hermano pues así es nosotras también agradecemos la buena intención de esa persona sabemos que en estas situaciones cualquier ayuda es bienvenida y ya que mi tía lo necesita bastante esperemos de que salga de esto muy pronto porque es triste ver a cualquier persona así en cualquier enfermedad o situaciones así pero agradecemos a esas personas que que tienen la buena intención de ayudar estábamos aquí hablando con mis tíos de que el problema es de que como algunos ahí comentaron de que no entra la llamada el número de teléfono de mi tía porque como donde vive hay muchos árboles entonces aquí como que la señal está muy baja y como la situación que ella se encuentra también a veces ella no los puede contestar y por alguna persona que quiera mandar una colaboración un aporte igual ella no lo puede ir a cobrar entonces llegando aquí a acuerdos de que vamos a dejar un número de teléfono ahí que sí que sí si hay señal se responde también porque a veces no hay señal voy a dejar ahí un número que es el 502 53 44 28 96 y ese número sí le vamos a responder entonces y ahí sí creo que entran las llamadas ajá así es y pues ya con esta ayuda pues mi tía este tiene más la esperanza de de poder comprar sus medicamentos de realizar más exámenes y sobre todo la operación que aparte de la operación pues vienen más medicamentos que se le van a recetar pues esto es un proceso muy largo pero gracias a Dios ella ya tiene algo de ahí de cómo ayudarse para pagar los otros exámenes así es y pues esto fue lo que nosotras quisimos grabar porque queremos dejar en evidencia de que sí se entregó la ayuda y pues ya está en manos de mi tía entonces nosotros agradecemos siempre la intención de cada persona gracias a todos por ayudar a mi tía y pues nos despedimos y confiar en nosotros también muchísimas gracias por la confianza y el aprecio así es bueno nos vemos hasta la próxima adiós ay aquí anda mi mamá también acompañada bueno pues hoy sí nos vemos